Va a venir el tiro libre desde la izquierda, detrás de la pelota Martínez, detrás del balón Zamala Busca el Colos Ramírez, por detrás de los agueros rivales Llegará la orden del árbitro, 43 minutos ya tenemos del segundo tiempo Busca Nacional en empate, atención, se va a adelantar el 22, va Zamala Por el segundo pan de Damián y... Gol, gol, amarga Vesuvio, gol, gol De Nacional ganó Damián y por el segundo palo, una pelota fenomenal puesta por Zamala Y en el epílogo del partido, cuando Nacional no le encontraba la vuelta al encuentro El recién ingresado, Bruno Damián y encuentra el gol para que se caiga abajo el gran parque central Lo empata Nacional, a un minuto del final, Damián y lo hizo y el partido está 1-1 Gol de Álvaro Gutiérrez, se jugó una carta muy pesada, lo sentó a Gigliotti, prefirió a Damián y obviamente para un 9 Que hasta ahora no había notado, esto vale mucho, pesa mucho para él, pesa mucho también para Gutiérrez Y en una de las primeras acciones, un gran centro de esa bala, pero el pibe Damián y notable, como con el parietal derecho, logra ganarle al defensor central, ganarle en esta acción, colocar la pelota contra el palo y Nacional empata un partido complicadísimo Golazo de Colorón Sport 8.90